Vamos a cambiar de información, vamos a escuchar lo que dijo esta jornada también el gobernador del departamento de La Paz a propósito del espacio que tiene que conocerse para el relleno sanitario de La Paz, este relleno sanitario transitorio. De hecho, el gobernador ha condicionado a Revilla a que presente de manera oficial cuáles son los espacios. Hay que tomar en cuenta que el segundo plazo de ampliación para el relleno sanitario de Alpacoma venece al día de mañana. A un día de cumplirse el plazo para el cierre del relleno sanitario de Alpacoma, el gobernador de La Paz informó que la ampliación del funcionamiento de dicho relleno dependerá si el municipio paseño presentará el nombre de los terrenos para el traslado del relleno sanitario. Ahora realizan una inspección para verificar el funcionamiento. ¿Qué lugar va a ser el relleno transitorio y en qué lugar va a ser incluso la industrialización? Aunque son dos procesos distintos y también dos autorizaciones distintas. Lo que sí vamos a hacer a partir de eso es condicionar al alcalde que de una vez nos presente y nos señale el lugar donde va a ser el relleno transitorio que tiene que funcionar por lo menos alrededor de dos años. 20 días a la gobernación para que continúe funcionando el relleno sanitario en Alpacoma. Ahora la gobernación condiciona dicha ampliación y le exige la presentación de los nuevos terrenos.